Bienvenidos a este nuevo vídeo, la idea es continuar con el curso, con algunos conceptos que nos permitan escribir nuestras pruebas usando Serenity, ¿listo? Entonces, continuando un poco con el patrón de Screenplay, ya habíamos visto cómo crear una tags y ahora nos vamos a centrar en las Questions, ¿vale? Entonces, ¿qué son las Questions? Es básicamente, es algo, como lo dice su nombre, es una pregunta que le hago al sistema. Le digo, hey, ¿cómo le fue con este evento que yo hice? Tengo que haber sucedido algo. Entonces, quiero preguntarle qué fue lo que sucedió. De ahí el término Question, ¿no? Y acá sí podemos ver esta línea de acá, dice acerca del estado del sistema bajo prueba. Como les decía anteriormente, es como, no sé, si crean un usuario, mandan, cliquean el botón crear, ¿sí? Entonces, le pregunto al sistema, hey, ¿qué pasó? Hey, viejo, ¿qué pasó ahí? El sistema pudo haber respondido con un mensaje, con un mensaje de error o con un mensaje diciendo, hey, lo creé bien, ¿sí? También, en la creación tuvo que haber creado, por ejemplo, un registro en una base de datos. Entonces, yo puedo ir a preguntar a la base de datos, ¿existe el registro? Y obtener ese dato, ¿listo? A nivel de servicio REST, yo podría preguntar en la creación, hey, ¿cuál fue el código de respuesta que eso obtuvo? ¿Sí? Hey, sistema, ¿cuál es el código de respuesta que usted devolvió? Entonces, y llevándolo un poco a palabras más cristianas o más sencillas, coloquiales, yo le diría como el resultado actual. Básicamente, para mí, yo le defino el question como un resultado actual. ¿Qué fue lo que sucedió después de esa interacción? Entonces, como les decía, Serenity tiene diferentes interfaces que nos permiten llevar a cabo como tal la validación, más bien poder soportar ese patrón, ¿listo? Entonces, voy a mostrarles cuando yo inicio sesión, después de iniciar sesión, yo obtengo este dashboard y acá obtengo diferentes valores, ¿cierto? Entonces, digamos que voy a escribir un question para preguntar, después de hacer el login, quiero decirle, hey, quiero preguntarle por el crédito que está disponible, ¿sí? El valor del crédito disponible. En este caso debería tener 17,800, ¿listo? Entonces, para eso, como esta es la siguiente página que yo veo después de hacer el login, lo que voy a hacer es que me va a crear otra carpeta que se enfoque en el dashboard, ¿listo? Para tener separadas responsabilidades. Entonces, voy a crear aquí lo que se llama dashboard. Después de eso, voy a crear una clase. Digamos, aquí pueden haber muchas cosas totalmente diferentes. Digamos, con enfoque para mí de esta página que tiene tantas cosas alrededor, tiene este menú y esto, yo separaría esto por objetos más pequeños que finalmente entrarían a una clase que los contenga a todos, como un estilo fachada, ¿sí? Donde yo tengo, digamos, tengo el menú, tengo los valores disponibles y tengo cada una de las cosas separadas por contenedores. Digamos que sería una parte, esa parte aquí podría ser el menú, no sé, de la izquierda, las transacciones recientes y finalmente eso iría en una sola clase que sería financial overview o algo así. Y ese sería el punto de entrada para entrar a cada uno de los elementos. Pero bueno, eso después lo miraremos. Entonces, acá para hacer algo muy sencillo, para explicar el question, lo único que voy a hacer es que voy a iniciar y voy a capturar este valor que está acá y lo voy a devolver como un string, ¿listo? Entonces, me creo acá dashboard y voy a crearme una pequeña clase que se llame financial overview, ¿sí? Va a ir acá y va a contener todo lo que está en esa página, ¿listo? Va a ser como el paste object de esa página. El localizador ya lo tengo armado acá, pero igual se les voy a mostrar cómo quedó. Acá, en elements, bueno, aquí lo tenía ya, lo voy a pegar otra vez. Y si se dan cuenta, se ilumina. Le digo que me dé el div que contiene el texto con el valor crédito disponible, que es crédito available. Después le digo, hey, deme su hermano, el siguiente, que sería con ese following cible. Y finalmente le digo, dame el div que tiene la clase balance value, ¿listo? Y con eso estaríamos capturando el valorcito, este valor que está acá, ¿listo? Entonces, acá ya lo tengo. Voy a irme a mi IDE, perdón, voy a pegar esto acá, ¿listo? Entonces, aquí irían como todos los localizadores. Pero como les decía, una práctica que yo manejo actualmente es separar, digamos, en clases más pequeñas, cada uno de los componentes de la página y finalmente los llamo en algo que, en como una clase que contenga cada uno de esos elementos y el punto de entrada sería como, pónganle, no sé, aquí digamos que queramos otra clase. Aquí sería private, el elemento, el contenedor del menú, menú, ¿sí? Entonces, yo para llamar a esa clase y aquí, menú. Entonces, yo entro por financialoverview.containermenu.lo que me ofrezca ya ese contenedor que va a tener todos los elementicos que corresponden al menú, ¿listo? Pero bueno, eso después lo miraremos cuando, sobre todo cuando son páginas tan grandes y tienen tantos componentes. Si me pongo a meter todo acá, todos los componentes en una sola clase, va a ser algo gigantesco, ¿listo? Eso solamente para que lo tengan en cuenta. Listo, ya tengo como mi modelado acá, de esta página. Ahora bien, voy a crearme como tal el cuello, ¿listo? Entonces, hay dos formas de crearlos, las tengo aquí armados. Una es simplemente, voy a crearme aquí una clase que contenga el cuello, ¿listo? Entonces, a ver, sería credit available. Y acá, como les decía, soporta las interfaces, entonces le digo, hey, dame una question. Y ese question tiene un tipado, ¿sí? O sea, es enérico, entonces yo le puedo decir, venga, yo quiero que me dé de tipo string, de tipo entero, el valor que yo quiero devolver en mi question. En este caso, le digo, explícitamente, le digo, hey, yo quiero que me devuelva un string. Y acá, finalmente, tengo el método, implemento el método de la interfaz, que en este caso sería el answer by, y llega el actor. ¿Listo? Eso ya parte del framework. Y acá, simplemente, voy a copiarme esto que ya tengo acá, y ya les muestro. Llamo a esta interacción, más bien esa habilidad de este usuario, de este actor, y llamo financial overview, y llamo, se manda acá. Entonces, básicamente, le digo, eh, esa habilidad del actor encuentra el elemento que está, eh, con este SPAT, y una vez lo encuentre, devuélvame el texto. Que, finalmente, es un question de tipo string. ¿Listo? Entonces, ahí ya, en teoría, estoy capturando ese valor, y lo estoy retornando con un tipado específico. Eso es una manera. O sea, la otra manera que se tiene, bueno, aquí también podría, eh, de una vez, crear un método estático, eh, que sea de tipo, aquí también tendría que ser teoría de tipo question, que sería esta de acá. Entonces, le digo, volviendo otra vez al tema de los, eh, de los puntos de entrada de creación de los objetos, aquí me creo un método estático, eh, que en este caso sería value. Entonces, no llamaría directamente el question con la palabra reservada new, sino que entraría a través de value, que por dentro tiene europeada esa línea del new. Entonces, hace que el código se pueda leer un poco mejor. Pero ya lo vamos a ver. Listo. Esa es una manera de crear los question. Aquí podrían tener, básicamente, es como que se centra en una sola cosa, ¿sí? Entonces, dependiendo de la necesidad, eh, vamos a ver, marichón. Le voy a dar otra alternativa para crear el question. Ustedes pueden decir, bueno, en cierta manera me sirve hacerlo así, o a través de un factory. Que en un factory, en teoría, eh, más bien, podrían tener muchas questions más sencillas utilizando funciones lambda, lambda, y con una estructura, con un código más conciso, más corto, y que ofrece esta misma funcionalidad. ¿Listo? Entonces, eh, sería simplemente va a poner a este question, a esta clase, solamente a esta clase, le va a poner allViewData, y voy a crearme un método estático que devuelva el string, el question de tipo string de una vez. ¿Listo? Aquí implemento, importo la clase de tipo screenplay question, y ya una función que viene propiedad serenity, ¿sí? Que es test content off, entonces, como deme el contenido del texto de ese localizador que yo le dije a usted que es un SPAT, y respóndalo como el actor, y devuelvelo como un string. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la ventaja de tener un factory de esta manera? Que aquí, por ejemplo, de OverViewData, ustedes tienen, por ejemplo, Create Available, entonces, yo podría hacerme otro para Total Balance, entonces, aquí simplemente me crearía otro localizador que representará al Total Balance, o sea, digamos, Total Balance, ¿sí o no? Claramente se modificarían acá el localizador que identifique a ese componente, y se me olvidó el nombre, la memoria malísima, Total Balance, Total Balance, ¿sí o no? Y acá, claramente, Total Balance, y ya. Entonces, si se dan cuenta, yo puedo tener un factory de diferentes elementos, hacer diferentes questions, y devolver esto de esta manera. Entonces, les muestro las dos maneras, ustedes eligen cuál les sirve más, claramente, y bueno. Entonces, ya que tengo esto acá, tengo las dos, me voy a ir al Set Definition, donde voy a hacer la aserción. En este momento, solamente vamos a ir hasta la parte de crear el Question, pero, digo, el Question, vamos a hacer el Question nomás, vamos a ir hasta esa parte, y ya, vamos a ver si esto funciona. Bueno, ¿listo? Entonces, recuerden, Question igual a valor actual de la respuesta del sistema. Entonces, voy a hacer aquí un System of Print, no recuerdo si es, se me olvida acá el Chocup, bueno, se me olvidó. Print, y le voy a decir, tenemos, hemos dicho que teníamos dos, ¿sí o no? Entonces, Credit Available. Entonces, les voy a mostrar del porqué del, del estático, del método estático que cree en esa clase. Entonces, digamos que yo podría hacerlo de dos maneras. Una sería es, Credit Available, y ahí funcionaría bien, él entraría acá, y nos devolvería el valor que está acá. ¿Listo? Pero, si se dan cuenta, digamos que la lectura New, esto, no, no sé, es algo como que sobra ahí. Pero, ¿qué pasa si le digo, denme el crédito y el valor? Se lee mejor, ¿no? No tengo ninguna palabra New ahí, que no tiene nada que ver. Y, finalmente, le digo que, recuerden que aquí en este momento es un Question de tipo String. Yo necesito, ahora, devolver el String como tal, ¿sí? Como plano. Entonces, aquí le digo que responda a la pregunta, ¿quién? El registro, el actor, el actor en escena, de Actor in the Spotlight. ¿Listo? Y podemos acá también llamar la otra forma que creamos. Vamos a poner esto acá, así de esta manera. Y podemos también hacerlo con la otra Question que creamos, que fue Overview Data. Overview Data punto, create Available punto, lo mismo, que la responda el actor en escena. ¿Listo? Y ya con eso obtenemos un String puro y no un Question de tipo String. ¿Listo? Ahora, simplemente, lo que vamos a hacer es que vamos a ejecutar este código y vamos a ver si funciona. ¿Listo? Ahí está arrancando. Se abre el browser. Navegamos hacia la página. Insertamos las credenciales. Y se termina el test. ¿Listo? Aquí no estoy haciendo ninguna cerción ni nada. Solamente estoy trayendo el valor, contándole el sistema ahí. ¿Qué pasó con el sistema? ¿Listo? Y si se dan cuenta, tenemos el primer valor que corresponde a este Question y el segundo valor que corresponde a esta Question. El mismo resultado, diferentes implementaciones. Cada uno, como mejor le parezca, elige la que más le convenga. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Eso era lo que les quería mostrar en este video. Cualquier duda, no duden en ponerla en los comentarios. No olviden suscribirse al canal. Dale like al video si les sirve. Y si tienen alguna, de pronto, feedback acerca de cosas que les gustaría ver, déjenmelo saber. ¿Listo? Bueno, eso era todo. Nos vemos en una próxima ocasión.